Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Hoy vamos a preparar un bizcocho con higos secos y nueces, que va a quedar buenísimo. Quédate hasta el final del vídeo para ver cómo lo pruebo. Y ahora vamos a ver los ingredientes. Para hacer el bizcocho de higos y nueces tenemos 200 gramos de harina, 200 gramos de azúcar moreno, 3 huevos, 125 mililitros de leche, 90 gramos de mantequilla, una cucharadita de levadura química o polvo para hornear, unas 6 o 7 nueces peladas, 6 o 7 higos secos y un puñadito de pasas que las estoy hidratando en un chorrito de ron. En un bol amplio ponemos los 3 huevos junto con el azúcar y lo batimos bien, hasta que los huevos estén bien espumosos. Añadimos la mantequilla, la leche, la harina junto a la levadura química o polvo para hornear. Una vez integrada la harina añadimos los higos que los he cortado en 4 trozos, las pasas con el chorrito de ron y las nueces. Lo mezclamos y lo vamos a verter sobre un molde. Ponemos toda la masa sobre un molde rectangular tipo cake, que le he puesto una tira de papel de hornear. Y ahora llevamos nuestro bizcocho de higos y nueces al horno precalentado a 180 grados, con calor arriba y abajo, y lo vamos a tener durante unos 45 minutos aproximadamente. Pues mirad, acabo de sacar el bizcocho de higos y nueces del horno, lo he tenido 50 minutos en total, ya está bien horneado. Vamos a dejarlo 10 minutos dentro del molde para que se enfríe un poco y lo desmoldaremos sobre una rejilla hasta que se enfríe completamente. Pues el bizcocho ya se ha enfriado y me he cortado un trozo, fijaos qué pintaza tiene, está súper esponjoso y huele uff, que es una pasada. Voy a probarlo ya, que no me resisto mmm... mmm... Qué sabor tan bueno tiene, ha cogido todo el sabor de los frutos que le hemos puesto, de los higos, de las pasas, de las nueces, el toquecito de ron le va de maravilla. Y aunque todas las frutas han venido abajo, el bizcocho tiene un sabor buenísimo mmm... Bueno Bocateros, pues ya sabéis que me encanta leer vuestros comentarios a ver qué os ha parecido esta receta. Y si os ha gustado darle a like y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados. Chao.